Les presentamos las noticias de hoy martes 13 de diciembre Una niña de 6 años y un hombre mueren en ataque armado en Palencia Los bomberos municipales departamentales informan que se registró un ataque armado en Palencia El que murió, una niña de 6 años y un hombre Además, una mujer fue trasladada a un centro asistencial Incautan más cocaína impregnada en pantalones provenientes de Colombia Policía de la SGI de la Delegación Aeropuertos Internacional Aurora Reportan en una bodega de encomiendas en la zona 13 Localizaron cocaína que estaba Otros dos cargamentos de cocaína impregnada en pantalones provenientes de Colombia En el primer caso se localizaron 3 cajas con un peso aproximado de 75 kilogramos En el segundo caso se localizaron 6 cajas con un peso aproximado de 145.5 kilogramos También impregnados con cocaína Hace unos días se descubrió en Convex YAM un cargamento de más de 600 kilos También en pantalones con cocaína El Ministerio Público informa La Unidad contra la Explotación Sexual Infantil En línea de la Fiscalía contra la Trata de Personas En coordinación con la Fiscalía Regional de Guatemala Y con apoyo de la Policía Nacional Civil Desarrollan 5 diligencias de allanamientos, inspección, registro y secuestro de evidencias Estas se realizan con el objeto de localizar indicios para fortalecer investigaciones Que se realiza por la posible posesión de material pornográfico infantil Los allanamientos se realizan en inmuebles ubicados en los municipios de Viacanales Y Misco, Zona 7 y Zona 18 de Guatemala Y en el municipio de Barberena, Santa Rosa Un capturado y moto recuperada Un hombre de 20 años fue capturado en la Zona 2 de Cobán, Alta Verapaz Por investigadores de la DEI En seguimiento al robo de una motocicleta en el municipio de Santa Cruz La cual estaba siendo vendida a través de redes sociales En otro caso, en la Colonia Nueva Esperanza, Zona 12 de Cobán Fue localizada la motocicleta M583 HBY Con reporte de robo de fecha 3 de Octubre En la aldea Tonten Cobán Presunto Marero 18 con armas de fuego Marero 18 es capturado en la 3ª y 2ª calle Colonia Santa Isabel, Zona 6 Decomisándole una pistola con una tolva y 14 municiones útiles Con la cual presuntamente realizaría un ataque armado en ese sector Cabe mencionar, hace un mes cobró su libertad Luego de haber estado guardado en prisión Por el delito de portación ilegal de armas de fuego 13 vehículos quemados en los disturbios de bolsonaristas en Brasilia Al menos 13 vehículos, entre ellos 5 autobuses Fueron quemados total o parcialmente por radicales bolsonaristas Y una persona resultó herida en los disturbios ocurridos en Brasilia Según un balance preliminar del Cuerpo de Bomberos Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!